El proceso Hoffman de la cuadrinidad es un curso de autoconocimiento y autotransformación. No te enseña nada más que los pasos que vos tenés que hacer para reencontrarte con toda tu belleza interior. ¿Cómo lo hace? Con técnicas, no hay teoría. ¿Qué son estas técnicas? Visualizaciones. Hay trabajos corporales y hay también trabajos escritos. Pero la realidad es que siempre están yendo a lo mismo. Están tratando de llevarte desde la conciencia a operar para transformar. O sea, la conciencia es el autoconocimiento. Pero lo que está buscando es que vos puedas aprender a operar sobre imágenes internas que son las que hacen que de lo que vos viste o viviste en la infancia, hoy haces, se te dispara, es compulsivo. ¿Viste esas cosas que salen a pesar de uno? Bueno, el método te da los instrumentos para parar con eso, para poder elegir cada forma como vos te quieras mover, para ser responsable, pero además abre, abre a una vivencia real de quién es uno. Va a ir un momento en la semana que vos vas a darte cuenta que sos vos. Después elegís. Yo hice el proceso en el año 2005. Y bueno, la verdad es que en mi vida había probado un montón de cosas, había leído un montón de autores que hablaban del bienestar, de conocerme a mí mismo, de vivir la vida plenamente. Y la verdad es que a mí me costaba mucho en la práctica lograr ese bienestar. Y como dije anteriormente, bueno, hice un montón de cosas, terapias, distintas técnicas, pero ese malestar subyacente en mi ser estaba. Así que, bueno, hice el proceso y siento que fue un viaje a mí mismo, a mis raíces, digamos. Y digamos que fue la primera vez en mi vida que me pude conectar conmigo mismo, con lo más profundo de mi ser. Y bueno, eso me dio una tranquilidad, una paz adentro que nunca la había sentido. Y desde ahí, empezar a generar las cosas de distinta manera en mi vida. Nosotros te llevamos. El trabajo es individual, secreto y confidencial. O sea, no vas a ser expuesto jamás. Casi todo el tiempo estás con los ojos cerrados y realmente es un viaje interior. Nadie es igual al salir de ahí. Es un antes y un después. Lo cantan hasta las aves. Es verdad. Pero tenés que vivirlo. Una vivencia sirve de referencia para el resto de la vida, para seguir eligiendo con instrumentos reales de autotransformación. Mi nombre es Mane, hice el Proceso Hoffman de la Cuadernidad hace mucho tiempo atrás. En realidad fui en busca de un viaje. La invitación o la motivación para hacerlo fue un amigo que me dijo Si te gusta viajar, este Proceso Hoffman te va a ayudar a un lugar increíble. Y la verdad que tenía razón y le estoy eternamente agradecida. Fue una semana maravillosa que me abrió muchas posibilidades. En aquel entonces pensaba vivir fuera del país para poder vivir como quería, pero aprendí que no hacía falta moverme ni siquiera de mi casa. En el Proceso Hoffman me dio una herramienta increíble que fue descubrir la compasión, hacer contacto con la humildad de mirar a los otros desde el lugar que miro y no desde cualquier otro. Entender que cada persona es única, diferente y está llena de cosas para brindar. Con lo cual perdí el temor a ser juzgada y a Dios gracias dejé de hacerlo. Vivo intensamente y plenamente sabiendo que soy única, irrepetible y esto pasa con todos los seres humanos. La actividad que realizo hoy en día es una herramienta importantísima y también estoy agradecida por esto. También vivo con sosiego y con mucha libertad y a esta altura de mi vida puedo decir que estoy donde elijo estar. Te esperamos. Es importante darse la posibilidad de una libertad que realmente uno construye y con una base emocional que al emparar tu intelecto y entrar en tu mundo emocional que habla en imágenes, no en palabras, vos te volvés tu propio artífice de tu propia vida para toda la vida.